¡SAN! ¡N! ¡N! ¡E! ¡N! 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 ¡Somos del territorio! ¡Somos! ¡Puro pichu para la guerra! ¡Pero en todo malendo! ¡Pero en todo malendo! ¡Pero en todo malendo! Bueno, bueno, ahora sí que acabamos de escuchar esas palabras Como Paimon y Sádico Vienen ahora sí que Con toda la actitud, vienen con todas las ganas De destrozar, de poder hacer Sufrir a sus contrincantes Y nada más y menos, muchísimas gracias A las personas que nos están acompañando Que se están conectando aquí en la Plataforma de Facebook, ya se la saben próximamente Esto se vivirá En la plataforma de YouTube, también En el canal de YouTube, mejor dicho Nos encuentran de la misma manera Lucha Libre, Seleconce Conectate con lo nuevo Nada más y menos, vamos a pasar con estas acciones Ahora sí que vimos Un sádico que llegó con toda La actitud, vimos un Paimon También que llegó de una manera Tan salvaje, y así es como Estamos viendo las acciones que lo están Llevando hasta la lona, abriéndole El compás y dándole Esa patada. Impresionante Como se acaba de expresar el mismo Paimon Inmediatamente dan a conocer que Ellos ya son parte De la empresa de nueva generación de lucha libre Inmediatamente, así es como vemos Que se acaba de abrir el escándalo Inmediatamente Como el giro del Colorado Empiezan a dar con todo Y creo que la gran combinación De cómo se expresaron Hacia estos luchadores Que es el mismo Demencia Y el mismo Sobek Que pertenecen a la marca De promoción de victoria Inmediatamente Sobek Es llevado a ser un escenero Viene Paimon Tremendo lazo Que lo lleva ahí También el mismo Paimon Castiga al mismo Sobek Y creo que de acuerdo Se han puesto Y creo que hoy vemos Que la marca Arena GDL Y NGLL Están de acuerdo En hacer pedazos A la promoción victoria Ahora sí que estamos viendo Como tú lo comentas Compañero Host Daniels Se pusieron de acuerdo Y nada más y menos Ahora sí que estamos viendo Cómo están dominando Estas dos empresas Arriba del cuadrilátero Así es como Desafortunadamente Tomó una pésima opción Porque estamos viendo Cómo el giro El Colorado Paimon Sádico Le están dando Una zapateada Al estilo Tapatío Una zapateada Que inmediatamente No lo deja en paz Creo que El caos que estamos viendo Inmediatamente Creo que Lo van a llevar ahí Entre el mismo En unas cuerdas Vamos a ver El escándalo De la misma promotora De promociones victoria Ahí le suelta un raquetazo El mismo Colorado Y vamos a ver Quién se va a llevar Con la victoria Sobre esta Parte de Parte de esta lucha Y vamos a ver Qué va a suceder Sí nada más y menos Ahí vamos a ver Que cómo lo están llevando Hacia las mismas cuerdas Tremendo juego de cuerdas Así es como lo están Dando Llevando otra vez Para iniciar Con ese resorteo Llegan con esas patadas Al estilo de canguro Y nada más y menos Paimon y Sádico Como siempre Estos muchachos Dominando arriba El cuadrilátero Pero es algo Totalmente inesperado Verlos que estén Ahora sí que Nada más y menos Dando Esa Esa alianza De empresas Así es como estamos viendo Al micro giro Que lo ayudaron Para poder llevarse Esa tremenda plancha Y así es como Le está diciendo Que no es válido Que no le puede contar El mismo hipócrita El escándalo Que estamos viendo Ahora sí vemos Como pues dice El gallito El micro giro Por primera vez Estamos viendo Cómo está ingresando A un ring de la arena Guadalajara Lo vimos en el aniversario Que iba a participar Pero estaba lastimado El micro giro Es correcto Anteriormente El iba A presentarse En una lucha Especial Estamos hablando Hace unas cuantas semanas Casi casi ya Para cuando iba a ser El aniversario De la arena GDL Desafortunadamente No se presentó Más sin embargo Pues ahora sí que Después de ya Unas cuantas semanas Se pudo recuperar Y ahora sí que está Bastante sano Pero vemos como llega Ahora sí Sádico Con esas estacas Ahí en la parte En la parte trasera Nada más y menos Ahora sí que lo van a acomodar Una vez más Micro giro Ahí está tomando altura Ahí lo tienen Al parecer El salto que dio No era Muy fuerte Para poder llegar Hasta Hasta el centro Del cuadrilátero Y así mismo Le acaban de ayudar Sus compañeros El giro Y el colorado Hay que acomodar Las estadísticas Que vive Israel Bala Porque sabemos que Arena GDL Lleva la primera victoria En la triple amenaza Que vimos en el evento anterior Y creo que NGLL tiene que marcar Una victoria También promociones victoria Y vamos a ver inmediatamente Como Paimon Le está abriendo al compás Le está abriendo al compás Haciendo sufrir Al mismo demencia Y creo que las extremidades Muy lastimadas Al mismo demencia Creo que esperemos Que no se vaya A lastimar Muy recio Después de lo que acaba de suceder Y creo que Vamos a ver que Pues estos equipos Los cuatro equipos Están poniéndose en contra Al mismo demencia Al mismo Zovec Y vamos a ver que Ojalá que no se vaya A romper La cadena de amistad Que tienen estos luchadores Esperamos que no Ahora si que Si estos muchachos Tienen La lucha libre A un estilo A un nivel profesional Yo sé que no Yo sé que no Porque Ahora si que Las personas que se suben Al cuadrilátero Tienen que dejar de lado Su compañerismo Sus amistades Incluso Hasta si son hermanos Como un caso Que estábamos viendo anteriormente Como por parte De Sombra Dorada Y Príncipe Quetzal Pero vemos Como rápidamente Tremenda equivocación Mis hermanos Josdanes Con esas patadas Al estilo de canguro Y vemos como se está Dando Iniciando Con todo esto Al parecer Están amenazando Con volar Impresionante Ahora si viene El mismo demencia Va a volar Por encima Con ese tremendo Tornillo Del mismo compañero Luchador Y ahora si El mismo Zovec Se lanza Con esa plancha cruzada Y ahora si Se han quedado Solo El mismo Cuadilátero Ha ingresado El mismo Zovec Y vamos a ver Que va a suceder Entre el mismo Zovec Y el mismo Demencia Que parece que No hemos visto Muy acuerdo A ambos luchadores Como es Demencia Y el mismo Zovec No se si Fue una mala escogencia Que fueran compañeros Demencia y Zovec En esta promoción Es victoria En representar la marca Vemos ese lance Y ese tope Que viene El mismo Zovec Por encima de Sádico Ahora si que Vemos esos topes Entre la segunda Y tercera Incluso Como tu lo comentas Joss Daniels Ahora si que estamos viendo Como este equipo Este duo Estamos viendo Zovec Y el mismo Demencia Como que no se han puesto Muy bien de acuerdo Incluso podré decir Que es la primera vez Que los veo juntos Y la verdad Nos están hallando Bastante bien No hay como Esa buena comunicación Pero ahora si que Estamos viendo Como empieza el conteo Que dice 1, 2 y 3 El hipócrita Contó bastante rápido Le está pidiendo Que si se rinde O no se rinde Se rindió Se rindió Así es como Se están llevando Esta primera parte Y así es como se va La primera parte De esta lucha Aquí comenta Gustavo Hernández Giro Como sería el giro Gira gira tu calzón O como es eso Acabo de comentar aquí Uno de los aficionados Muchísimas gracias A las personas Que nos están viendo Ahora si que Arena Guadalajara Porfirio Parra Armando Ángel Figueroa Que nos está viendo También Elena Ruiz Cometa Galáctico Como siempre Que nos apoya Oscar Daniel Muchísimas gracias Una vez más Saludos Ya ando Con todos Los pastores Del infierno Los pastores Del infierno Es cierto De lo que se vio En la arena Tonaltecas Lo que se vio En la arena Tonaltecas Esperemos ver A un Black Bolt Pues que más Junto con suavec Vamos a ver Próximamente Que va a suceder En la arena Tonaltecas Y vamos a escuchar Un poquito Al mismo sábico A mi se me hizo La verdad Yo quiero Y yo me quedé Prendido Tan polisático Con ustedes Todos cabrones Estos cabrones De la promoción De victoria Me fueron Prendas Con el palente Pivo y colorado Como sea Yo quiero Una lucha Verdadera Donde nos peguemos En la arena De los cabrones Papá ¡Sálico! 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 Dicen ser Los padres Los padres Nos demuestren A la nueva mujer Que de la paz De verdad Tienen el talento Para rompernos A la madre ¡Sálico! 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 ¿Qué te parece Si dejamos A la nueva fe Y a la fe En otro lado Cabrón No sirve ¿Qué te parece Si somos El territorio Ahora sí que estamos viendo Estas acciones Mis amados Así es como Estamos viendo Cómo se estaba Desatando el caos Tuvo Mucha indiferencia Tuvo Muchísima indiferencia No se quedaron Muy contentos Estos luchadores Principalmente Paimon y Sádico En que Demencia Y el mismo Sobeck Se hubieran llevado Esta victoria Yo creo que sí Creo que el escándalo Que estamos viendo Y cómo le estrena Ese micrófono De la cabeza La escupida ¿Qué le está haciendo? Ahora sí que Uno de los aficionados Le pasó una cerveza Al parecer Como para poder Quitarse el mal sabor De boca Que le dejó A esta misma derrota Y nada más y menos Acabamos de ver Cómo utilizó A su favor Dándole Un escupitajo Al mismo gallo Y al colorado Pero nada más y menos Vamos a escuchar Las palabras Hace unos instantes Habíamos comentado Que lo de la primera parte Tuvimos una ligera confusión No alcanzamos a escuchar Bastante bien Más de embargo Lo que estamos viendo En pantalla Y lo que Ahora sí Tomando en cuenta Toda esta información Las personas que están Llevando esta victoria Y lo tenemos que decir Una vez más Para dejarlo bien en claro Y no tener ninguna confusión Son estos muchachos Demencia Y Sobek Yo creo que sí Creo que hoy vemos Que Promociones Victoria Consigue una más Una victoria Para su misma empresa Promociones Victoria Y Arena GDL Tiene una victoria NEGLL Se ha quedado atrás Con una victoria Creo que no tiene victorias Y vamos a escuchar Al mismo Sádico Y al mismo Paimon Hacia el micrófono Sí, así es NGLL Así es como ellos mismos Están proclamando Los verdaderos ganadores Están diciendo Que NGLL Así los escuchamos Que como que Se les fue una palabra Además Pero nada más y menos Ahora sí que lo corrigan Lo dicen una vez más Con ese tono de voz Con esa fuerza Tan impecable Tan Ahora sí que tan Alclamable Y nada más y menos Pues Vimos una lucha Bastante rápida José Nils Sí, creo que sí NRGL Ay, ya me confundieron También estos muchachos Creo NGLL Pues no lleva ninguna victoria Sobre esta lucha Y qué más Promociones Victoria Lleva una sola victoria Así es Arena Guajajara Tiene una victoria Pero falta NGLL Sí, así Ahora sí que Está en una situación Bastante complicada NGLL Incluso la noche pasada Estábamos comentando Estaba diciendo Que yo Le veo como un poco más Por parte de NGLL Desafortunadamente Me están fallando Muchachos Ahora sí que se tienen Que poner en las pilas Para esta lucha Porque si no Si por parte De Promociones Victoria Se llevan la victoria O Arena GDL Pues ya ahora sí Que vamos a ver Uno Promociones Victoria O Arena GDL Puede ser el ganador Más sin embargo NGLL Si se lleva la victoria Ya sería un empate total ¿Verdad? Y creo que sí Ya nos encontramos En el chat en vivo Donde vemos que Black Phoenix Barajas Está conectado En transmisión En lucha Luis L11 Un gran abrazo Tadeo Salazar Que nos acompaña En transmisión Y aquí van llegando Los representantes De Promociones Victoria El campeón completo Que es el mismo Rayman Y también El campeón en parejas Del mismo Cometa Galáctico Y aquí va entrando Un gladiador Este luchador Saca de plumita Parte de los hermanos Más recién Jalisco Los Strongbrox El campeón Nada más y menos Que Guanato Harko Crew Va ingresando A este ring Y también va llegando Parte de NGLL Y yo Vengo con la camiseta De NGLL Ahora sí que nos pusimos De acuerdo Mis amados Eh Host Daniels Así es como están Ingresando al cuadrilátero Estamos viendo Un Rudy Santana Un Joker Y también Un Vegeta Y pues ahora sí Que estamos viendo Los representantes Así es como está llegando De la arena GDL El gallo Como siempre diciendo Que aquí Este es su lugar Su mismo gallinero Y nada más y menos Ahora sí creo que vamos a ver Pues una lucha Creo que aquí le acaban De dar una cumpleañera Pues un regalo Que es la camiseta De Nueva Generación De Lucha Libre Vamos a escuchar a Rayman Así es como se acaba De destatar el caos Estamos viendo como Una fiesta de golpes Una fiesta de destrucción Así es como se está Destatando el caos Arriba el cuadrilátero Estamos viendo Diferentes acciones Estamos viendo un Draego Ahí Utilizando las cuerdas Para castigar a su oponente Estamos viendo Diferentes acciones Que realmente Me quedo sin palabras Inmediatamente aquí vemos Que yo estoy portando La camiseta de NGLL Pero vemos que el mismo Rudy Santana Sigue golpeando Al mismo Rayman También del otro lado El mismo Gallo Creo que no sabemos A dónde voltear Muchos ángulos Que estamos viendo En esta cámara De lucha libre Y creo que vamos a ver Inmediatamente Que no hay orden Para los gladiadores Que están portando La camiseta De cada empresa Como Arena Guajara Promociones Victoria Y también Los mismos luchadores Que están representando NGLL Ahora si que estamos viendo Como estos muchachos Rápidamente Llegan con toda la actitud Ese gallo Rápidamente Que se va Hacia Rayman Que ahora si Que hemos visto Desde hace bastante tiempo Esta rivalidad Estén salpendiente Porque próximamente Próximamente Se va a venir El duelo De máscara Contra máscara Ahora si que las personas Que nos están acompañando Muchísimas gracias Por conectarse Como Black Fenis Barajas Tadeo Salazar José Mateos Emilio Plasencia Y también Fabiola Hernández De Solís Como siempre Que nos acompaña En esta noche Tenemos un pequeño comentario Que dice Emilio Gracias Por transmitir saludos Desde aquí Desde Tepic Ah desde Tepic Nayarit Oh muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por acompañarnos Viene Black Steel Duramente castigando Emilio Impresionante Lo que estamos viendo Creo que aquí Vamos a poner Muy atención A todo lo que está sucediendo Porque como lanza La Cometa Galáctico Por encima de todo Ese codazo Emilio Vegeta Y creo que vamos a ver Conseguir la cámara La cámara de De la lucha libre Donde vamos a ver Que Joker Ha ingresado Y ha declarado Que es parte de NGLL Y ahora si Creo que vamos a ver Muchos rivales Muy difíciles Y creo que vamos a ver Luchadores de antaño Luchadores Pues de nueva generación De lucha libre Promociones de victoria Independientes Que ahora se están enfrentando El mismo Rayman Sigue castigando Entre la antepierna Del mismo Rayman Y ahora si Rudy Santana Muy lucido Y creo que ahora si El hipócrita Va a llamar la atención Sobre el mismo Rudy Santana Ahora si que El Rudy Santana No le tiene paciencia Le acaba de agarrar De la misma playera Le dice Conmigo no te metas Y así es como estamos viendo Esos tremendos raquetazos Que se están dando Incluso hace unos instantes Como lo habíamos comentado O bueno No solamente instantes A lo que me refiero Con todo esto Como hemos dicho En diferentes transmisiones El rey del raquetazo Rayman Pues ahora si Que estamos viendo Como el gallo Le está llegando Con toda la actitud Le está demostrando Que él también es Bueno para los raquetazos Si 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 claramente Estamos viendo los golpes De como el mismo Rayman El gallo Se están castigando Creo que una lucha Pues de siglo Que las dos personas Acaban de ver Y creo que la discusión Del mismo gallo El mismo hipócrita Vamos inmediatamente A lo sucedido Con el mismo delirio Como golpea El mismo Black Steel Al mismo delirio Y creo que Vemos como Es llevado Por encima De las mismas sillas Y creo que Es amagado Por parte De los gladiadores De nueva generación De lucha libre El mismo delirio Ahora si que estamos viendo Como el público Está tomando su distancia Para poder no No solamente evitar Esto del coronavirus Sino que también Evitar esto Pues un mal golpe O algo Así es como estamos viendo Los movimientos Arriba del cuadrilátero Y aprovechando Este pequeño espacio Muchísimas gracias Fabio Hernández Que nos manda Un super saludo También Arena Guadalajara Que nos está viendo Muchísimas gracias Arena GDL Ahora si que Él está apoyando Pues a los suyos Vaya A sus propios A sus propios luchadores Y como comento Una vez más Fabiola Hernández Una super lucha Ahora si que están viendo La lucha super estelar Desafortunadamente Ayer no pudimos Darles a continuación Una vez Mencionándolo Tuvimos dificultades Con el internet Mas sin embargo Ahorita Estamos viendo Esto en pantalla Que es totalmente Glorioso Si creo que si Creo que se está Desabiendo descontrol Creo que esto Parece una cantina De como Están echando Sillas encima Del mismo cometa galáctico Lo han tapado Lo han sepultado Con esas tremendas sillas Al mismo cometa galáctico Creo que el héroe De promociones victoria El capitán Que se puede decir De promociones victoria Ha sido sepultado Por los luchadores De ambas empresas Y el golpe duramente Del mismo Joker Un saludo Para Francisco Javier Muñoz Allá la que nos está Acompañando En esta transmisión Gracias por acompañarnos Ayúdanos a reaccionar Sobre esta lucha Y esto se ha llevado Directamente Hasta las mismas gradas Golpa tras golpa Del mismo Ruy Santana Hacia cometa galáctico Ahora si que Por parte de estos muchachos NGLL Vienen bastante rudos Vienen Ahora si que No vienen con Con niñerías No vienen como midiéndose No no Claro que no No les importa El público Ahora si que estamos viendo Desde las gradas Ese tremendo suplex alemán Que lo lleva hasta las sillas A ese pilar de sillas Nada más y menos A todas las personas Que nos están acompañando Ayúdenos a compartir A dejar una reacción Ahora si que están viendo Todo esto Gracias Gracias ustedes Si nosotros No somos nada Si ustedes no somos nada Perdón Ahora si que estamos viendo Las acciones Arriba del cuadrilátero Así es como Se está llevando El gallo Llega muy recio Con Rayman Rayman no ha podido Responder en todo El trayecto que hemos visto De esta lucha Creo que si Aquí comenta Nada más Omar Nada más Lara dice Te amo Arena GDL Has traído las mejores luchas Del lado independiente De Guadalajara Ahora si que estoy totalmente De acuerdo con el En cuestión de que ha traído Las mejores luchas Del lado independiente Ahora si que Del otro lado De te amo Pues no Todavía no llego a ese extremo La verdad Todavía no llego a ese extremo Pero ahora si que estamos viendo Como cometa galáctico Está siendo totalmente castigado Está Ahora si que Le están intentando Abrir la máscara Pero ahora si que estamos viendo Como Ya cada uno de los luchadores Están derramando Ese líquido rojizo Esa sangre Por el cuerpo Si creo que si Creo que un cometa galáctico Que ha sido más Dado en cuenta De golpe tras golpe Un Black Steel Que no ha parado De golpear Al mismo cometa galáctico Creo que la falta De respeto Hacia la máscara De un cometa galáctico El respeto De los relevos De esta lucha No hay ningún respeto Mi estimado Josanias Como tu lo dices Ahora si que estamos viendo Cada quien Este tomando Justicia Por su propia mano Porque estamos viendo Un cometa galáctico Bastante lastimado Lo estamos viendo Como esta Derramando Chorros y chorros De sangre Esperemos que no Le afecte En su salud En su salud Con todo esto Lo que esta sucediendo Ahora si que estamos viendo Diferentes ángulos Estamos viendo Como un draego No le tiene piedad A cometa galáctico Estamos viendo Como que se pusieron De acuerdo Los de NGLL Con los de Arena GDL Desde un momento Que empezamos Este programa Yo sabía Lo que esta sucediendo Pero vemos Como se han castigado A sus oponentes En esta lucha Pero ahora si Vemos como Raymas se ha incorporado Y ahora si Delirio Y cometa galáctico Van a tomar la ventaja Sobre esta lucha Y vamos a ver Como se están poniendo Ahora si De acuerdo Inmediatamente Tienen que tomar La iniciativa De cometer esta lucha Y creo que ahora Les han apagado Nada más y menos Pues la inspiración De enfrentar Y de recuperar Una más Una victoria Hacia su misma empresa Porque sabemos Que llevan Una victoria Promoción de victoria Y Arena Guajá También lleva una victoria NGLL No lleva ninguna victoria De ninguna lucha anterior Así es De su fortuna Desafortunadamente Señoras y señores Estamos viendo como Por parte de NGLL Pues no Aún todavía No se llevan Una victoria Todavía no Pero estamos viendo Esa tremenda reacción Como se acabara Como hace unos instantes Se equivocaron En las acciones Y ahora si Que estamos viendo Incluso como yo Te estaba comentando Joss Daniels Al parecer Yo ya se Quien se va a llevar Esta victoria Ya lo tengo Pues ahora si Que analizado Aprovechando Este pequeño espacio Beto Mercado Mercado Perdón Que nos comenta Un saludito Para Aradia Bartók Un saludito Espero que se encuentre Bien No le Y si No le hace Que se enoje Rayman Ahora si que Pues no No es nada malo Un saludo No pasa nada Yo digo Ahora si que Imagínate Si Rayman Fuera bastante Saludo Ahora si que Ni voltearla A ver Si creo que Si creo que Nada si menos Esto es la lucha libre Donde estamos viendo Que el lado independiente Grandes luchas Que estamos viendo Cometa Galáctico Está recuperándose Donde vemos que Ahora si no sabemos Para donde voltear Creo que nuestro Comorógrafo Ha quedado totalmente Pues en un hoyo De este lugar Donde vemos que No sabe para donde voltear Inmediatamente Un cometa galáctico Se ha convertido En un héroe Para muchos aficionados Un hombre De uno de los luchadores De el sueño De muchos luchadores Que pisaron Arena Guajara Y creo que hoy Vamos a ver como El mismo delirio Un hombre Totalmente alto Enfrentando a un Joker Parte de la arena Coliseo Guajara Vemos un cometa galáctico Que está llamando A un Draego Por encima De las mismas gradas Y esto se va a llevar A otro nivel De lucha libre Tremendo nivel Ahora si que estamos Viendo como estos muchachos No han respetado En todo el tiempo Hemos estado Viendo que Cada uno Ha hecho Lo que quiere Esa es la palabra Just Daniels No hay otra manera No hay otra manera Como decirle Estamos viendo como Incluso los referis Están de adorno Como siempre Están ahí arriba Pero tan solo Solamente Están esperando Para poder contar Rápidamente Tres A quien le dio El billete Betty Culiaca Dice Más y menos Me gusta la lucha De la arena Guajara Esperemos que la próxima Semana Veamos un excelente Cartel Claro que si Arena Guajara Están atentos A los carteles De la arena Guajara Porque vienen Cosas muy importantes Así es Así que quédense Con nosotros Recuerden Tenemos Programaciones Muy especiales Nada más y menos Muchísimas gracias Heidi Rodríguez Cristian Briones Que se están conectando También También para el mismo José Guadalupe Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta lucha Si 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 Donde vemos que ahora si Los raquetazos Toma Idaca Rayman el gallo Enfrentándose El duelo Dentro de estos luchadores Cometa Toma la ventaja Con ese codazo Hacia el mismo Vegeta Vamos a ver Que ahora Que está pasando Delirio Delirio Amagar al mismo Rudy Santana Hacia los mismos Pasillo Le ha quitado Encima el mismo Rayman Le dice Vamos con los raquetazos Toma Idaca Toma Idaca Ahora si que estamos Viendo como Los aficionados Se quedan con el ojo Cuadrado De todo lo que están Viendo Rudy Santana Se está preparando Lo está retando Para un duelo De raquetazos Así es como Rápidamente inician Le dice Rudy Santana Esto no se puede Quedar así Permíteme quitarte Esa playera Para poder continuar Con esos tremendos Raquetazos Y así es como Le está dando Se va contra el público Se va ahí Estamos viendo Diferentes acciones Como que Las cámaras No son bastante amplias No se alcanza a ver Bastante bien Muchísimas gracias También a Frenel Que nos está viendo Que nos comenta XY Ay caray Síganle Síganle Ah caray Síganle Radio México Ah caray Pues Ahora si que Una disculpa Y pues bueno Vamos a continuar Con todo esto Síganle 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 Sin menos Seguimos en Radio México Cómo vemos Cómo se dan raquetazos Entre estos luchadores Inmediatamente Cómo acaba de golpear Al mismo Rayman Al mismo Joker Vamos a ver Cómo la continuación Sobre estos raquetazos Son duramente En esta lucha Tremendos raquetazos Tremendas acciones Que hemos estado viendo Patadas Caídas Hemos visto Diferentes acciones Ahora sí que En toda esta lucha Se ha vivido Un poco de todo Mis temados Ahora sí que Estamos viendo A lo lejos En el esquinero Cómo Cometa Galáctico Está preparando Se preparan Al parecer Lo van a culminar Rayman se está Ahí acercando Ahí para poder Ayudarles Delirio también Les está ayudando Al parecer Incluso Así es como Se están preparando Al parecer Esto lo va a culminar Un gran esquema Que estamos viendo Impresionante Lo que estamos viendo Ahora sí Esto puede caer La pirámide Que se está preparando Entre ambos Cuerpos Cómo ha caído Por encima de todo Impresionante Traigo Ahora sí Vamos a ver Cómo Traigo Va a tomar la ventaja Hacia esta lucha Vamos a ver Cómo se va a lanzar Traigo Con esa plancha Tremenda Tremenda plancha Que acabamos de ver Señoras y señores Ahora sí que Estamos viendo Cómo iniciar el conteo Pero se acaba De interrumpir Así mismo Rayman Acaba de sacar A Traigo Del cuadrilátero También A Rudy Santana Estamos viendo Cómo acaba De quedar Solo Rayman Versus El Gallo Esto se va Parece que se va A llevar a cabo Este final Entre Rayman Y Gallo Parece que ellos Van a dar Pues el El cante final De esta lucha Sabemos que a lo mejor Ellos van a dar Una victoria Para su misma empresa Promociones victoria El mismo Rayman Representante El Gallo Por parte de Arena Guajara Y vamos a ver Inmediatamente Quién va a durar Más Hacia los mismos Raquetazos Y vamos a ver Pues quién Se vaya a sumar Hacia su misma empresa Un punto más Para su empresa Ahora sí que Lo está retando Y así es como Iniciamos con este Duelo de raquetazos Tremendo raquetazo Que le acaba De conectar Así mismo Rayman Acaba de ser Doblegado Señoras y señores Esto no se vive Todos los días Anteriormente Habíamos visto Como Rayman El rey del raquetazo Llega muy recio Y tan solo Cuando le dan un golpe Ni siquiera retrocede Dos centímetros Pero ahora sí que Esto se está poniendo Muy interesante Como estos muchachos Se estaban dando Y así Inicia con ese Juego de cuerdas Llega con esas tijeras Lo acaba de sacar De órbita Y no solamente de órbita Sino que también Lo saca del cuadrilátero Para salir Desde la segunda Entre la segunda Y tercera cuerda Ese tremendo tope Que estamos viendo Impresionante Lo que estamos viendo Ruiz Santana Está percatándose Toda la situación Que está sucediendo Sobre esta lona Viene Ruiz Santana Ese tremendo tope Que se ha llevado Al mismo gallo Y vemos que Rayman Le suelta patadas Al mismo Ruiz Santana Pero ha que darnos cuenta Que todavía queda Más luchadores Que va a llegar Black Steel Hombre pesado Se avienta con un mortal Tremendo mortal Que acabamos de ver Ese Black Steel Que tan solo Tampoco El tampoco No se mide Al momento De hacer Todas estas acciones Incluso estamos viendo Como Cometa Galáctico Que viene rápidamente Así es como Llega Le acaba de ayudar Espera Espera No me equivoqué Así es como Le ayuda Con esa mortal Y estamos viendo ha lanzado al vino delirio ahora sí que delirio este muchacho que viene con un peso realmente puedo decir como dirían un peso completo un peso pesados llega este muchacho así es como tan solo lo reciben y nada más y menos estamos viendo cómo qué es lo que está sucediendo hemos estado viendo diferentes cosas en esta lucha faltaba el joker claro que sí con esa mortal hacia atrás así es como lo reciben y creo que sí lo acaba de recibir y creo que una discusión entre el mismo gallo y el mismo black steel pero vamos a ver que el mismo traigo este hombre impresionante el vuelo que va a llevar a cabo con ese tornillo se acaba de llevar a muchos luchadores el aplauso de los aficionados sobre este gran vuelo que acaba de ser el mismo traigo así es ahora sí que estamos viendo como la gente una vez más y lo tengo que mencionar esto es lucha claro que sí todo lo que se está viendo ahora sí que hemos visto una lucha un poco de todo hemos visto los vuelos hemos visto tremendas combinaciones variantes ahora sí castigos hemos visto de todo en esta misma noche es en esta noche perdón ahora sí que nos quedamos bastante cortos solamente utilizando una cámara nos hubiera gustado pues tener más cámaras verdad para poder grabar de diferentes ángulos más embargo era un caso imposible sí creo que sí creo que se está corrompiendo lo que ha sucedido sobre esta lucha vemos cómo se está enfrentando con los luchadores desde abajo del cuadrilátero el caos que estamos viendo vamos a ver cómo el mismo rayman va a recibir castigo de ruiz santana que es de ngll y oye oye qué está pasando qué está pasando espera espera pero apenas se están metiendo a la lucha esto es imperdonable joss daniel se están invitado ahora sí que estamos viendo que rufián le está diciendo qué es lo que están haciendo aquí bájense bájense en este preciso instante estamos viendo cómo rufián le está dando la victoria al parecer no alcanzó a ver jos daniels no me deja ver la cámara al parecer le dio la victoria al mismo gallo arena gdl a lo mejor tuvo una pequeña confusión pero se alcanzó a ver claramente en las cámaras ahí al fondo como le levantaba el puño el cielo y creo que sí hoy hoy creo que vimos que algo se ha descontrolado la victoria es para arena guajara arena guajara se ha dos victorias en ngll creo que se lleva a cero victorias promociones victorias según la victoria para su lucha y el mismo sope está discutiendo con raquetazos el mismo traigo creo que esto se ha convertido una lucha campal fuera y dentro cuadrilátero diferentes ángulos que estamos viendo el fin fly está siendo golpeado acribillado por ngll parece que el mismo extreme fly parece que lo han dejado ahí se pone en pie el mismo extreme fly no se deja por los mismos gladiadores de la nueva generación de lucha libre ahí se enfrenta el tú por tú con el mismo paimon se da con todo el toque de cuerpos con el mismo luchador extreme fly es mi ídolo por lo que está haciendo en enfrentar a la nueva generación de lucha libre ahora sí que en esta situación está bastante complicada jos daniels esto se salió de control si hace unos instantes estamos hablando que era una fiesta de golpes una fiesta de destrucción ahora sí que estamos viendo una feria de golpes nada más y menos estamos viendo como los muchachos ahora sí que se alcanza a ver bastante el rostro de cometa galáctico más sin embargo no se alcanza a diferenciar mucho por la sangre que le está escurriendo ahí en toda la cara de afortunadamente no se alcanza a ver muy muy bien pero nada más y menos el gallo una vez más enfrentándose contra rayman sí creo que sí creo que ahora esto ha terminado muy mal después de una gran lucha que ambos luchadores acaban de dar y que vamos a escuchar momentos imparciales de esta lucha donde vimos que los gladiadores de nueva generación de lucha libre llegaban a invadir y ahí vemos la victoria por parte de nueva generación de lucha libre y también de arena guajara que está marcando el mismo rufián parece que los gladiadores de ambas empresas han ganado y creo que se suman una vez creo que los ganadores de los puntos es la arena guajara dos puntos en promoción victoria es un punto y también la misma ngll un punto parece que arena guajara ha conquistado pues los puntos para su misma marca son los ganadores de por parte de puntuación en estas luchas ahora sí que estamos viendo cómo se están llevando esta victoria por parte de arena gdl pero tengo pues ahora sí que algo que no me convence jos daniel estamos hablando que en esta lucha solamente puede ver un ganador pero estamos viendo dos ngll y arena gdl y creo que sí creo que ahora están subiendo el director por parte de promociones victoria y es que está pasando con estos muchachos caos caos así que no hay algún respeto como tal jos daniel disculpa creo que no hay respeto por parte pues del director de promociones victoria y creo que vamos a ver cómo pues creo que promociones victoria se ha quedado pues sin gladiadores en este lugar de arena guajara la invasión creo que no se pudo dar por parte de promociones victoria y creo que raima es el único hombre que está defendiendo a promociones victoria el hombre que es el campeón peso completo pues de promociones victoria y creo que vamos a ver qué va a suceder algunas palabras que quieren agregar algunos luchadores antes de terminar esta transmisión esta emisión en arena guajara creo que esto se ha convertido en un caos creo que esto va a continuar y más el aniversario de promociones victoria próximamente aquí en la arena guajara y en lucha libre se le consigue así es ahora sí que vamos a borrar un poco de silencio los luchadores están hablando es 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 ahora sí que se acaba de causar una discusión una polémica se podría decir incluso una disputa en todo esto estamos viendo como todos los luchadores están totalmente disgustados con todo lo acontecido nada más y menos ahora si que el dueño el director de promociones victoria lo subieron al ring como si fuera uno de los luchadores y no le dieron el respeto como tal como tu lo comentas no le dieron respeto para el mismo cometa galáctico y también el director de promociones victoria no le dieron el respeto sobre esta lucha creo que promociones victoria se quedó corto con los mismos luchadores que estaban representando el roster de promociones victoria se ha quedado corto pues en este ring donde vemos que más gradadores del roster de la arena Guajara y de NGLL se han presentado para enfrentar y pues encontrarse con promociones victoria el revuelo que estamos viendo sobre esta misma noche donde vemos que Rayman es el único luchador que está defendiendo la bandera de promociones victoria y vamos a ver que va a suceder próximamente un saludo para Super Maki Junior Ramírez que nos está acompañando en transmisión a través de Lucha Libre Célago muchísimas gracias a las personas que nos están viendo ya casi estamos llegando al final de todo el en vivo de todo este live stream y nada más y menos estamos viendo como pues vaya las indiferencias las discusiones todavía los luchadores están teniendo este pique estamos viendo allá a lo lejos como el gallo está asorrillando a Rayman ahí lo tiene en el esquinero nada más y menos la gente se quedó bastante contenta sin embargo en cuestión de empresas pues hubo muchos roces muchas indiferencias y nada más y menos estamos viendo como el dueño de la arena GDL Daniel Arenas está ingresando para poder compartir unas palabras así que en este en este instante vamos a borrar un poco de silencio ¡Gracias! 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 Pero son interas, ni muchachos, los tenemos ahora, no hay modo de salir de su castidad, se han agarrado, cuídos son condiciones, cuídos sonidos, cuídos sonidos, cuídos sonidos. ¡Cállos! 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 ¡Ascúo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!